Hola muy buenas, soy Zenix y este es el capítulo número 2 de The Legend of Zelda A Link to the Pass Un juego de Super Nintendo, bueno, vamos a continuar Vamos a avanzar un poquillo porque hace bastante que ya no subo un vídeo de esta consola De este juego y bueno, creo que ya es hora Porque está bastante ocupado con mi otro canal Eso es lo que tiene, tener dos canales Y bueno, para recordar un poco me he rescatado a Zelda Y vamos a ver dónde vamos ahora Bueno, creo que vamos a ir a la sala del trono Porque allí había algo Así que nada Ya estoy, ¿quero he hecho mierda? No, no estoy he hecho mierda Solo es un mierda de poder Ah, vale, vale, vale Mierda Mala costumbre Vale, era la B Empujamos y fuera Toma Mira, me ha dado Toma Creo que era por aquí Creo, eh, no me ha quedado mucho caso Sí, es por aquí Vamos, Zelda La verdad es que ¿Quién me dijo que me metía en esto, tío? Es que Anda, que yo voy a hacer unos videos tan largos Sobre un juego Esto puede durar, vamos, la tira ¡La tira! Pero bueno, ya que lo he empezado, lo voy a acabar ¿Por qué sí, hombre? Porque no hay que dejar las cosas a mí A ver, hay un pasadizo secreto en la sala del trono Que lleva el santuario, ¿ves? Es lo que yo he dicho Que me sonaba de algo Hay un anciano que te ayudará Vale Vamos a acabar con este primero De verdad, no me deja, ¿eh? ¡Puto! ¡Puto! ¡Qué putos! Toma A ver, vamos por aquí Y creo que será por esto la sala del trono, ¿no? Sí La sala del trono es esto de aquí A ver Ese estante puede empujarse Tienes una lámpara Ahí dentro está muy oscuro No puedes ver nada sin una Si estás preparado, empuja desde la izquierda Vale Vamos a ponernos Mierda No Ahora sí Vamos a la lámpara Y Ahora De la izquierda Sí, pues eso, ¿no? Ahí está, ahí está Vamos, 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 vamos Vamos, bien Pues para adentro Y ahora Esto está más oscuro que oscuro ¿Qué coño? A ver Vale A ver Sí, es que aquí tiene que haber algo Mira, aquí hay Puedes hacer fuego a este Mierda Joder, qué mala costumbre, en serio A ver, ¿qué es lo que hago con este? Ahora Es que es lo que tiene No jugar a un juego durante mucho, mucho tiempo, tío A veces ya confundes hasta los controles Los controles los confundes Oh, son ratas Toma Ay, mira, ha fallado A lo mejor tienen estas ratas Algo Ah, tienen rupias Esto se ha apagado Creo que a lo mejor esta tiene algo A ver Toma Tú ven aquí Vale, no tienen nada Las ratas Pues vaya castaña Pensaba que tienen algo, tío Pero no tienen nada A ver Mierda ¡Tío! Me estoy cagando en todo, tío Qué asco Oh, serpientes Serpientes Qué feas A ver Toma, toma Me están quitando vida Pero no me pasa nada Porque yo he recupero Oh Link Link Me cago en ti Vamos a ir por aquí A ver Por aquí tiene que haber algo seguro Así que Qué feo, tío Es horrible No sé Yo pensaba que era una Una serpiente, tío Pero con lo mal hecho Que estabas un mono Ahí, no me pegues Vamos por aquí Oh, ¿esto qué es? Vospiro Vospiro A ver Vamos a tirar esto Y queda algo Una llave Vale Que puede ser Esa llave Haber abierto Que no sabía Obviamente Porque estamos En la oscura Después de pasar Las alcantarillas Estaremos cerca Del santuario Ten cuidado Vale Ah, puedo después Ir por aquí Pensaba que no podías Pero sí puedes ¿Cuántas rupias? ¿Cuántas rupias? Ay, no me pegues Rata cabrona Toma Falta esta rata Toma Por aquí se puede pasar Sí, se puede pasar Por aquí Papá Pof Listo Toma Más rupias Oh, pero Qué puto el dicho A ver Toma, toma Bien Aquí hay una rata Rata Toma Toma No, no creo que se haga este A ver Si hay por aquí Alguna cosa más Vale No hay nada No hay nada Por aquí Nada Nada aquí Nada interesante Vamos por acá Y continuemos Ratas Más ratas La verdad es que Yo no sé Yo no sé si eso es el pavo Mira, una llave Una llave más ¿Qué? Para vivir Como que la puerta Que está aquí ¿Sí? Te, 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 te ¿Esto qué es? Es que Parece Algo como que Tienes que abrirlo Haciendo alguna cosa ¿Qué cosa? No lo sé Nada De hecho nada Me derrubie más Me está haciendo rico Toma Toma rata Ahí quiero que haya Dos más Vale Cojo boludo Cojo boludo La 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 Vale Esto lo vamos para el centro Y nos movemos Ala Muy bien Cojo boludo Cojo boludo Tiri Ay, ay, cuantas rotas Qué putas A ver Venid, venid aquí Olvido el papel Toma He dado una Pero nada A mí no me La leche Dejad de moveros ya Me cago en ti Me cago en todo Venid aquí Venid aquí Ratas Toma Toma A ver Esto y este Y ahora falta una Que Oh Dios Qué manco Ah Vale Vale Estoy Con una vida Y un toque Putas ratas ¿Se han ido Tras esta puerta? Usa las palancas Esto es que ya no tengo ni idea De palancas Uy, que se me da Vale Oh my god Vale, pues era la otra Porque si no Obviamente No me hubieran salido 50.000 Link Estás jodido Estás jodido, Link Link Link, Link, Link Más, por favor, más Más Gracias, gracias Patiado de la palanca Debes pulsar A manteniendo pulsado Aquí abajo Ya lo sé Si es lo que ha pasado antes Y ahora era la de la derecha Me cago en la prima Me cago en su prima Un abuelo El abuelo que decía Princesa Zelda Estás a salvo ¿Has sido tú, Link? No, has sido tu prima Te jodé Sí, fue Link Quien me ayudó a escapar De la mazmorra Cuando estaba prisionera El mago dijo Una vez que acabe contigo La última de todas El sello de los siete sabios Se romperá Link Debes impedir Que la tierra de Hyrule Caiga en las manos del mago Si rompe el sello De los siete sabios Un poder maligno Cubrirá la tierra Wow Vale Antes de que eso pase Y sea demasiado tarde Elimina al mago Antes de que destruya Hyrule Puedes hacerlo, Link Creo que una poderosa fuerza maligna Controla al mago Y aumenta su poder mágico El único arma capaz de derrotar El mago Es la legendaria espada maestra Se dice que el anciano del pueblo Es un descendiente De los siete sabios Puede que él Te diga algo más Voy a enseñarte su casa En tu mapa Pero mira por dónde vas Estoy seguro de que Los soldados del castillo Te estarán buscando Yo esconderé a la princesa Zelda No te preocupes por ella Ve a buscar al anciano ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendo No, soy tonto Lo entiendo A ver, ábrete No me dejas que te abras Ábrete, por favor Vale Consigues un corazón Tus corazones aumentan Vale, ahora tengo un corazón más Bien, bien Pues nada Vamos a llegar hasta Al abuelo Y ya veremos si sigo jugando A ver Hostia, esto es Esto es impresionante A ver Te voy a dar un plantazo Toma, cabrón La, 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 la Toma Ay, ay, cuidado Toma, puto A ver, ¿qué pone aquí? ¿Pone algo? Por aquí Pueblo Karakaiko No sé qué Bueno, pues vamos a ir por ahí Porque lo mismo es por ahí Toma, ya, hombre Fuerte, fuerte A ver El mapa Continuar, salvar No, a ver Continuar Yo no quiero eso Quiero Ay, mierda Quiero ver el mapa ¿Cómo se mira el mapa aquí? ¿Cómo era el mapa? Ya no me acuerdo Ah, vale A la X Te lo han marcado ahí Me lo han marcado ahí Pero Es que Sinceramente Con lo malo que soy yo Como que No voy a descubrirlo, ¿no? Bueno, voy a mirar primero aquí ¿Qué coño es esto? Vale Un mago De... ¿Qué tal que es? Mmm Parece que tienes un destino muy interesante Te leo tu futuro Me cuesta mucho Eh... Decirle que lo lea Venga A ver ¿Qué coño me estás contando ahora? ¡Hocus Pocus! Encuentra el anciano Para tomar unas 15 rupias Espero que este saludo... Serás cabrón Me has robado 15 rupias Y encima No me has dado información Pedazo de puto A ver A lo mejor es por aquí A lo mejor, eh No sé Sí, es por aquí Es aquí Es aquí Puede ser que sea esta Se busca Este es el criminal Que raptó a Zelda Llame a un soldado Se lo ve ¿Será esta la casa? No creo ¿Esta la casa? Hola ¿Qué? Oh, eres Lin ¿Qué puedo hacer por ti? El anciano Nadie le ha visto Desde que el mago Empezó a coleccionar víctimas ¿Qué? La espada maestra Bueno, no recuerdo De la tarde muy bien Hace tiempo La gente sabía Que Ilia Deshabitó Esta isla Las leyendas Decían que Ilia Escondía muchos Esos en la isla La espada maestra Una espada forjada Para combatir Los carazones oscuros Es uno de ellos La gente dice Que ahora Duerme en el bosque ¿Entienden las leyendas? De todas formas Busca al anciano Debe de haber Alguien que sepa Donde está Lin, ten cuidado Vale Tendré cuidado Tendré cuidado Pero no me has ayudado No me has ayudado Gracias, gracias A ver Es aquí, tío Es aquí Es aquí La madre que los pareo Bueno, a ver Vamos a mirar por dos lados Si por aquí hay algo Con alguien que pueda hablar O lo que sea Este juego Vamos Es la polla Pero Es que Sería más la polla Si supiera Donde salir Pero bueno A ver Nenes Mira un nene Ahí no hay nada Este quién es Oye bandido ¿Dónde vas? Bueno, nada Se pira Vamos a hablar con este Alin que la anciana ¿Te refieres al abuelo? Te lo he de Pero no se lo digas A nadie más Está escondido En el palacio Pasado El castillo Te lo señalé En tu mapa Ya está Gracias A ver Ahora ¿Dónde está el mapa? O sea ¿Dónde está el castillo ese? Estoy flipando No veo nada Me la ha señalado en el mapa Y no lo veo Cabrón Embustero Embustero Mentiroso Trollero No me jodas Eso de allá Eso de allá Estoy aquí Y tengo que ir acá Hostia Pues Madre mía Madre mía Hasta allá Tengo que ir Pues nada gente Voy a guardar aquí La partida Mierda ¿Me perejas? Por favor Déjame ahora Salvar Bueno realmente Lo de salvar No era salvar Era salir Y me ha tocado Volver hasta aquí Así que nada Lo voy a dejar En este punto Este va a ser El segundo episodio De este juego Y bueno Espero que os haya gustado Soy Zenix Puedes darle a like Comentar Y suscribiros Si queréis Por supuesto Nada Nos vemos próximamente Con más Zelda Y más juegos Hasta luego Y gracias por verme ¡Gracias!